de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz de una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para recomendarles una aplicación que va a hacer funcional nuestro smartphone especialmente para personas mayores o con problemas y dificultades en la visión es una aplicación que vamos a poder conseguir de manera totalmente gratuita desde el Play Store de Google y es una aplicación que viene en principio con una versión denominada plateada con algunas funciones capadas podríamos decir y que la versión completa o la versión Gold sería una versión que valdría 4,59 euros aunque es una aplicación la más interesante sobre todo para todos aquellos que tenemos personas mayores a nuestro alrededor y que necesitan de hacer lo más fácil y funcional su smartphone Android bien, la vamos a descargar desde el Play Store de Google como os digo y una vez descargada simplemente dándole al botón del Home vamos a seleccionar Goalafone le vamos a dar solo una vez para que lo veáis y esto es en sí la interfaz propia de la aplicación como veis un teclado o dialer muy grande el cual se va a poder ver sin dificultad incluso sin gafas y está especialmente orientado para esas personas que tienen problemas de visión como veis tenemos la hora en grande y la fecha en grande en la pantalla principal digamos aquí tenemos la señal de cobertura y la señal o sea la calidad o la batería de nuestro Android el nivel de batería ¿qué tenemos en la aplicación? pues tenemos el dialer como os he dicho el reloj más la fecha y la señal de la telefonía del Wi-Fi y la señal de o sea la batería de nuestro Android y tenemos tres, cuatro iconos especialmente funcionales que sería el de la galería que como veis tendríamos los favoritos aquí arriba para añadir nuevo contacto, la búsqueda de contactos o toda la lista de contactos en unas letras muy grandes vamos para atrás y vemos como tenemos un acceso directo a la cámara con una interfaz propia de cámara con botones muy grandes la cual vamos a poder manejar sin problemas voy a poner aquí el pequeño Android y vais a ver como la interfaz es súper fácil de utilizar vamos a hacer la foto y como veis es una aplicación galería sumamente funcional para personas mayores vamos a irnos para atrás, volvemos a la pantalla principal y tendríamos el botón SOS que sería para establecer un número predeterminado por si tenemos algún accidente o necesidad de ayuda ya os digo que es una función muy buena para las personas mayores y bueno de aquí vamos a poder seleccionar un número y si nos vamos de nuevo al menú vamos a contar con la última opción que sería el menú un menú donde tenemos acceso a los mensajes SMS, a los contactos, al historial de llamada después tenemos acceso a la cámara, fotos, alarma, una linterna propia y aplicaciones o la configuración de la aplicación si nos vamos a la configuración de la aplicación podemos ver como podemos activar la versión Premium por defecto la versión Premium viene activada todas las características durante 7 días de manera gratuita si queremos activarla ya de forma ilimitada digamos para siempre tan solo tenemos que ir a clicar al botón e iríamos al Play Store donde podríamos comprar la versión completa por 4,59€ que es muy recomendable ya os digo que yo normalmente no suelo recomendar aplicaciones de pago pero en este caso para las personas mayores es un launcher muy muy pero que muy funcional podemos cambiar en el tema de accesibilidad el color del tema lo tenemos en oscuro, lo podemos poner en un tema claro como veis cambia por completo el tamaño del texto lo tenemos en normal o lo podemos poner grande todo esto va a depender de la persona que vaya a utilizar el teléfono ahora lo tenemos en grande vamos a cambiar otra vez el tema a oscuro para que lo veáis mejor aquí en la grabación que estoy haciendo y bueno acabo de poner las letras en grande el tamaño del texto está en grande alto contraste podríamos cambiarlo también y poner el alto contraste si que esto es especialmente muy funcional para personas con problemas de visión bueno vamos para atrás y aquí vemos como ya cambia otra vez todo vamos a quitar el alto contraste y vamos para atrás y vemos que tenemos las animaciones encendidas y después tenemos características avanzadas como leen voz alta, reconocimiento de voz el tipo de teclado, vibrar pulsar, tono de la tecla, etc, etc, bozones de la pantalla bueno está completamente en el idioma español yo os digo que es un launcher muy muy recomendable para esas personas mayores que tienen problemas a la hora de utilizar su smartphone ya que con este launcher se simplifica todo vamos a las aplicaciones y como veis tenemos las últimas dos aplicaciones utilizadas en la lista primera y después podemos editar las aplicaciones o mostrar todas las aplicaciones que también se nos van a mostrar así a modo lista y con unas letras muy grandes para que no necesitemos o no tengamos problemas en encontrar la aplicación que estamos buscando volvemos a irnos a la pantalla principal que sería el launcher principal y solo contaría con esta pantalla ya veis que es ideal para personas mayores vamos a ver el historial de llamadas y como veis aquí salen números muy grandes las últimas llamadas que hemos hecho si nos vamos por ejemplo a la aplicación linterna se nos va a abrir la linterna que es una linterna que viene propia en el launcher vamos a encender y apagar simplemente clicando aquí o en la propia bombilla de la aplicación vamos a ir para atrás lo mismo si nos vamos a la galería de fotos tenemos una galería especialmente diseñada para el launcher donde lo vamos a poder todo organizado por fecha hoy y ayer de una manera visual grande para las personas mayores que se puedan defender muy bien con su smartphone tenemos igualmente acceso a la alarma para poner alarmas todo como veis con letras muy grandes y la más de sencillo tan solo con uno o dos clics vamos a llegar a la aplicación o a la opción que queramos de nuestro Android en fin si tenéis personas a vuestro alrededor que tienen problemas para llevar su smartphone normalmente estos smartphones que tenemos de última generación vienen con launchers muy complicados para las personas mayores en la que tenemos que dar varias vueltas para llegar a opciones de nuestro lanzador de aplicaciones, de configuraciones con launchers como este, con Kuala Launcher lo vamos a simplificar todo al máximo y le vamos a facilitar la vida a todas esas personas que quieren su smartphone que sea una herramienta muy fácil y accesible a todas las edades yo que sé ya que yo y yo y Gracias.